Y los conflictos políticos de las últimas semanas han afectado negativamente la economía nacional. Esto según representantes del sector agropecuario. Dayacena nos tiene detalles. Calma, paz, cabeza fría y que podamos seguir trabajando por el país todos juntos, que eso es lo que necesitamos. Este fue el llamado realizado por el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios a los sectores políticos que en las últimas semanas han arreciado con manifestaciones a favor y en contra de la modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Para representantes de la Asociación de Industria y la Asociación de Empresas de Herrera, la situación está creando incertidumbre entre la clase productiva y empresarial. Pueden afectar el clima de inversión. Ya de por sí, la República Dominicana ha tenido unos procesos recientes que debemos ser muy cautelosos ante ellos y reaccionar de esta forma tan pasional en medio de instituciones que son tan importantes como por ejemplo el caso del Congreso. Es sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la inversión. Hay sectores que se han limitado a hacer inversiones, desarrollar proyectos. Hasta tanto no haya una definición. No obstante, el ministro de Economía Isidoro Santana, pese a que admitió la reducción del sector, destacó que no hay recesión. En el primer trimestre la economía creció y creció significativamente. Es cierto que hay algunos indicios de que ese ritmo de crecimiento puede haber aminorado, pero no se ha medido todavía por completo. Las declaraciones de los agropecuarios fueron ofrecidas tras una conferencia sobre la visión gubernamental para apoyar este sector. Desde Santo Domingo, Daya Sena, CDN.